Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos a sus investigadores y profesores, a los grupos de investigación, a los departamentos, a sus facultades y también para que conozcamos esos proyectos singulares que tiene la propia universidad de forma más institucional. Uno de los que queríamos contarles hoy es el programa de antiguos alumnos, Alumni One, y para eso hemos llamado al delegado del rector para empleabilidad y alumni, Juan, que es Máximo Juan Pérez. Hola Máximo, ¿qué tal? Encantado de saludarte Fidel, encantado de saludaros a todos. Permíteme Máximo que te presente a todas las personas que no te conocen de fuera de la Universidad Autónoma de Madrid. Máximo Juan Pérez es profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y delegado del rector, como he dicho, para los temas de empleabilidad y para el programa Alumni One. Hoy nos gustaría que nos contaras, Máximo, la importancia y el calado que tiene este programa en el marco de la universidad. Entonces, me gustaría preguntar de forma muy genérica, ¿qué objetivos, qué es y qué objetivos tiene el programa Alumni One? Bueno, el programa Alumni One es un servicio de la Universidad Autónoma de Madrid que lo que persigue principalmente es mantener el contacto, fomentar los vínculos con sus tituladas y titulados. Que ese vínculo que se mantiene con esos estudiantes mientras estudian no se pierdan a lo largo de la vida. Permanecer en contacto con ellos, también intensificar las relaciones con todas las entidades colaboradoras y con todas aquellas personas de la sociedad que quieran estar en contacto con la universidad. Queremos acompañarles a nuestras tituladas y titulados en su desarrollo profesional. También crear vínculos personales, sociales, realizar actividades culturales. Queremos, en definitiva, contribuir a su formación permanente y que sigan en contacto con la universidad en la que se formaron un día. Para alcanzar estos objetivos tenéis una serie de programas que vais desarrollando a lo largo del año y, bueno, pues me gustaría que también nos contaras ese tipo de programas que están al alcance para toda la sociedad, pero en concreto para aquellas personas que han estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid. Como te decía antes, uno de los objetivos fundamentales del programa Alumni One es contribuir al desarrollo profesional de nuestros tituladas y titulados. Acompañarles en esa formación permanente, en este mundo cambiante en que estamos viviendo y hoy quizá mucho más, más que nunca, acabamos de salir o estamos inmersos en una crisis como es la crisis del coronavirus y eso nos va a hacer forzarnos y tener que cambiar nuestras costumbres y en el ámbito laboral. Pues en el ámbito del Alumni One queremos, a través de determinadas acciones, contribuir a ese desarrollo profesional. Por ejemplo, tenemos un servicio de bolsa de empleo, tenemos programas de orientación profesional, les ofrecemos cursos de formación en competencias, tenemos distintas iniciativas encaminadas a esa formación permanente. Trabajamos de forma conjunta con el centro de formación continua, ofreciendo descuentos a las tituladas y titulados miembros del programa Alumni One para que se formen, para que puedan matricularse en esos estudios propios. Descuentos en los cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid y una serie de iniciativas enfocadas a ese perfil profundo. Por otra parte, tenemos también actividades que lo que persiguen es fomentar esos vínculos entre la universidad y las tituladas y los titulados. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, tenemos un programa de un concierto anual, el Concierto Alumni One, en el marco del ciclo de música, de grandes autores de música de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos un encuentro alumni one anual donde convocamos a todos los miembros del programa. Hoy somos casi 12.000 personas, 12.000 miembros que están inscritos en el programa. Y una serie de iniciativas como programas 3minutos.com, que es un programa de pequeñas píldoras de vídeo enfocadas y encaminadas a una orientación profesional de los nuevos estudiantes, de las personas que están en nuestras aulas usando sus estudios para ayudarles a esas salidas. Y otros muchos programas que sería muy largo de contar aquí. Os invito a todos a que entréis en nuestro portal, alumnione.es, y ahí podréis encontrar todo ese catálogo de servicios. En definitiva, alumni one lo que pretende es que un titulado, una titulada de nuestra universidad no pierda el contacto con su alma mater, con la autónoma, y pueda seguir usando todos los servicios. Que pueda seguir usando el servicio de biblioteca como si fuera estudiante o personal de la universidad. Que pueda usar el servicio de idiomas, que pueda usar y utilizar el servicio de deportes. Y también algo que nos parece muy importante desde alumni one, y es que nuestros tituladas y titulados estén en contacto permanente, estén informados de todas las actividades que se realizan en la universidad. Desde el punto de vista de la docencia, pero también de las otras actividades que son igual o más importantes que la docencia, como es la investigación y las actividades de innovación y de transferencia del conocimiento. En ese sentido, cada cierto tiempo, pues, enviamos una newsletter que tiene carácter bimensual para informarles de todas esas novedades, de todas las actividades que se organizan en una universidad, como la Universidad Autónoma de Madrid. De una manera práctica para todas aquellas personas que nos estén viendo, que han estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a darles algunos, de todo lo que has dicho, algunas pequeñas recomendaciones. Si ellos y ellas han estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid y todavía no se han inscrito, ¿qué es lo que deberían hacer? Pues, algo muy sencillo y que se puede hacer desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier ordenador, que es entrar en el portal Alumni, en la página web alumni.one.es, y ahí podrán acceder de forma fácil a un módulo de inscripción. Hay distintos tipos de membresía. Hay una membresía que es gratuita y hay unas membresías de paro. La membresía típica es Alumni One más, que el coste es de 30 euros al año. Y entonces, te da una serie de servicios. En función de la membresía en la que te inscribas, pues, tienes acceso a unos u otros servicios. Tienes derecho a un correo con el dominio arroba alumnione.es, tienes acceso a la biblioteca, tienes, como he indicado anteriormente. Entonces, introducir los datos de carácter personal, introducir qué titulación has cursado en la Universidad Autónoma de Madrid y, desde ese momento, se validará tu inscripción y, por lo tanto, formarás parte ya de la comunidad alumni web y empezarás a recibir todos los beneficios y servicios que ofrecemos a la comunidad alumni de tituladas y tituladas. Y esto lo puede hacer cualquier alumna o alumno a partir de qué estudios ha tenido que tener, porque la universidad tiene un rango de estudios muy grande, desde estudios de grado, de posgrado, de doctorado o de formación continua. ¿Cuáles son los que pueden optar a ser alumni? Y también tenemos la actividad de amigos, que es otra para aquellos que, a lo mejor, no han cursado este tipo de actividades previamente. Cualquier persona que haya cursado estudios en la Universidad Autónoma de Madrid y que se haya graduado, que haya cursado un máster oficial o propio o que haya realizado su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, puede formar parte del programa Alumni One. También aquellas personas que hayan realizado algún tipo de estudio de corta duración, curso de formación continua de corta duración, puede formar parte del programa Alumni One en la categoría, como has indicado, de amigo del agua. Y para los recién tituladas y titulados, para las personas que se titulan, el programa Alumni One les ofrece la posibilidad de un 50% en la cuota de los dos próximos años, a partir del momento en el que se gradúa. Y para las personas que han formado parte de la comunidad universitaria y que se jubilan, pues también se les ofrece un descuento del 50% de la cuota de inscripción, que como indicaba antes, tiene carácter anual. Por otra parte, cualquier persona que no haya estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid, pero que tenga determinados vínculos familiares, cuyo hijo ha estudiado en la universidad, o porque tiene relación profesional con determinados grupos de investigación, porque es tutor de prácticas externas, o por cualquier otro motivo de relación con la universidad, también puede formar parte del colectivo Alumni One en la categoría, amigo del agua. El programa Alumni One, como decía antes, lo que quiere es ampliar la comunidad universitaria, que la comunidad universitaria no esté formada única y exclusivamente por profesores, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes, sino que también quiere que esté formada por sustitulados y sustituladas, y también por todas las personas que tienen relación con ella. Abrir las puertas, somos una universidad pública, y esa vocación de servicio público, de compromiso con la sociedad, queremos materializarlo y queremos que la vía sea a través del programa Alumni One, junto con otras muchas vías y programas que existen en la universidad. Está claro que con lo que nos ha dicho Máximo Juan, no tenemos más opción que de alguna manera. Yo mi mensaje, que lo digo mucho al trabajar en la Universidad Autónoma de Madrid, en la fundación en este caso, que cualquier persona que haya pasado por la fundación, que no sea por un tema de recursos económicos, empiece por la cuota gratuita y luego si le interesa estar, o sea, por la suscripción gratuita y luego si le interesa alguno de los servicios que se tienen de descuentos o otro tipo de servicios, pues que pueden ir subiendo en la membresía. También es muy importante, yo creo, ahí Máximo, la parte de la newsletter. Yo creo que ahí tenéis una newsletter muy interesante, que yo tengo el gusto de recibir, y que también es muy sencillo inscribirse allá. Simplemente en el portal web, dejar los datos y la empezamos a recibir. Sí, bueno, desde el momento en el que formas parte del programa Alumni One, recibes esa newsletter bimensual que comentaba anteriormente, automáticamente. Si una persona forma parte del programa y no quiere recibir esa newsletter, pues se puede dar de baja de esos envíos. Por poner un ejemplo, a lo largo de la crisis del coronavirus, que hemos vivido en las semanas pasadas, queríamos estar en contacto con todos los miembros del programa, queríamos informarles, transmitirles qué cosas, qué iniciativas estaban poniendo en marcha en nuestra universidad. Y todas las semanas, con carácter excepcional, hemos mandado un boletín a todos los miembros del programa que hemos denominado, que denominamos Boletín COVID-19. En ese boletín, toda la semana recogíamos una serie de iniciativas solidarias, de acciones, poníamos, compartíamos todos los trabajos que los investigadores e investigadoras de nuestra universidad han desarrollado a lo largo de estas semanas. También hemos compartido con el colectivo las iniciativas, cómo hemos transformado la docencia de nuestros estudiantes en las aulas, cómo en un corto espacio de tiempo la Universidad Autónoma de Madrid ha transformado su docencia presencial en las aulas a una docencia presencial, pero a través de dispositivos electrónicos, de ordenadores, de tabletas, cómo toda la tecnología, todo el trabajo que se ha desarrollado por tantos colectivos lo queremos compartir. Queremos ser ese neso de unión, esa conexión con el mundo exterior, con los titulados y tituladas. Yo siempre suelo decir que en España existe la tradición de que cuando una persona finaliza sus estudios universitarios, el acto de graduación es el momento de despedida de la universidad. Y creo que eso es un error. Yo creo que ese es el primer día de una nueva etapa. Comienzas una nueva etapa. Pero que te gradúes en la universidad no significa que te despidas de la universidad. Vas a seguir necesitando a la universidad a lo largo de toda tu vida y vas a tener que estar en contacto con ella a lo largo de toda tu vida. Porque te vas a tener que reciclar, porque vas a tener que seguir aprendiendo cosas nuevas, desarrollándote profesionalmente. Y esa es la finalidad, una de las finalidades de nuestro programa, del programa Alumni One. Pero también me gustaría poner de manifiesto otro dato que para mí es importante. Todas las personas que nos hemos titulado, que somos titulados universitarios, te decía que necesitamos a la universidad para seguir creciendo y desarrollándonos profesionalmente. Pero la universidad también necesita a sus tituladas y titulados. Es fundamental ese compromiso, ese nexo de unión, esas sinergias entre tituladas y titulados y universidad. Juntos, caminando juntos, construyendo juntos, colaborando juntos desde sus puestos de trabajo, seremos una universidad mejor, devolveremos un poquito de lo que nos ha ofertado, de lo que nos ha ofrecido de formación la universidad, y sobre todo algo que me parece fundamental y que nos parece esencial. Y es que de esa manera construiremos una sociedad mejor y la vocación de servicio público de una universidad pública, como es la Universidad Autónoma de Madrid, se podrá materializar de una forma más fácil. Así es. Muchos de nosotros somos lo que somos gracias a nuestro paso por la universidad, lo que hemos aprendido técnicamente y por las vivencias. La universidad nos ha dado, como es en nuestro caso, en nuestros dos casos, la oportunidad realmente de aspirar a saber, a pensar, a investigar, y gracias a esto hemos sido capaces de conformarnos unas personas de una forma que nos permite a día de hoy ver la vida de una forma crítica, pero también positiva, para poder ir construyendo este estado del bienestar que todos nos queremos dar. Nos has dicho que la comunidad alumni aproximadamente ahora mismo tiene 12.000 inscritos, pero en la Universidad Autónoma de Madrid habrán estudiado, no sé si tienes el número, pero decenas de miles de personas, ¿no? Y todos, todos han sido muy importantes, pero tenemos un presidente de honor del programa alumni muy destacado, ¿no? ¿Nos podrías decir quién es y además sobre todo que estudias la Universidad Autónoma de Madrid? Sí, pues nuestro presidente de honor es el rey Felipe VI, que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en la Facultad de Derecho, y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales cursó la licenciatura de Derecho y también algunas asignaturas de la licenciatura, de lo que entonces se llamaba la licenciatura de Economía. Hizo un plan especial, pero sus estudios universitarios son de licenciado en Derecho y los cursó en nuestra universidad. Se licenció en el año 1993 y tenemos el honor de que sea nunca mejor dicho nuestro presidente de honor. Bueno, pues seguramente que todos y cada uno de los que han pasado por la universidad son muy especiales para la propia universidad, pero también, bueno, destacan empresarios y empresarias, directivos, ministros y ministras actuales en el gobierno y, bueno, y primeras espadas en muchísimos ámbitos del saber, ¿no? O sea, tenemos todos los campos del saber y realmente la comunidad alumna es muy importante. Entonces, yo creo que el mensaje final nos lo está diciendo Máximo Juan muy bien que una universidad es mucho más fuerte si tiene también un programa alumni muy potente, ¿no? Y entre todos, aunque hayas pasado y hayas estudiado en varias universidades, puedes pertenecer a varios programas alumnis, por supuesto, la universidad mundial, global, es solo una, ¿no? Somos el concepto de la universidad, pero luego cada una intentamos, pues esto, dar un poco nuestro toque de distinción, ¿no? Al final, cada alma mater ha intentado inculcar, ¿no? De alguna manera, a cada, a cada, a las personas que pasan por sus aulas, pues una forma de, de, bueno, pues de, esa impronta que tiene cada sitio, ¿no? Pues y ya por último, me gustaría preguntarte sobre uno de los programas que has pasado muy al principio a decir, pero yo creo que tiene una singularidad muy clara y me, bueno, me gustaría detenerme en el, como son los encuentros alumni y los premios, ¿no? Que tenemos en el programa alumni cada año. ¿Nos podías hablar un poquito más en detalle sobre el encuentro y sobre estos premios? Sí, sin duda. Muchísimas gracias por la pregunta, Fidel. Como os he comentado antes, el programa alumni no solamente se centra en el desarrollo profesional, en mejorar la empleabilidad de nuestros alumni, sino que también tiene una parte social muy importante. Pues bien, el encuentro alumni que celebramos todos los años es un encuentro en el que están convocados todos los miembros de la comunidad alumni, esos 12.000 miembros y todos los miembros de la comunidad universitaria para encontrarse un día en el campus para estrechar relaciones, para fomentar esos vínculos entre las tituladas y los titulados. Y aprovechamos ese encuentro, evidentemente tiene un componente social muy importante y de networking también para entregar esa iniciativa que has comentado, los premios alumni. Los premios alumni one se entregan también todos los años a propuesta de cada uno de los centros de la Universidad Autónoma de Madrid y lo que pretenden estos premios alumni es reconocer la trayectoria profesional de alguna de nuestras tituladas o titulados, pero también reconocer el compromiso y la ayuda que nos han prestado determinadas personas en su ámbito profesional, aunque no hayan estudiado en la universidad o a determinadas entidades públicas o privadas que han contribuido a mejorar la universidad a la proyección social de la universidad. Ese es el compromiso que comentaba antes entre la universidad y la sociedad y con esos premios lo que queremos es agradecerles a cada una de estas personas su compromiso desinteresado y que nos ayuden a ser mejor universidad. Esa es una iniciativa de la que nos sentimos especialmente orgullosos porque nos permite devolver, aunque sea de manera simbólica y con un pequeño reconocimiento, todo lo que han entregado de manera desinteresada y altruista a nuestra universidad a determinadas personas. Todos los años se entregan los premios, hay muchas personas que hacen muchísimas cosas por la universidad, pero confiamos que año tras año en la entrega de estos premios pues podamos ir reconociendo la trayectoria y el compromiso de cada uno de ellos. Y por supuesto estáis todos invitados al próximo Encuentro Alumni que confiamos que podamos celebrar dentro de muy poco a la vuelta del verano si se dan las condiciones sanitarias y siguiendo siempre las indicaciones de las autoridades sanitarias para podernos reencontrar de partir y pasar un rato agradable en compañía de otros compañeros, de reencontrarnos con nuestras profesoras y profesores de los que guardamos un grato recuerdo y que hace mucho tiempo que no coincidimos con ellos y encontrarnos con otras compañeras y compañeras. El programa Alumni One lo que pretende también es tener una faceta de componente social de desarrollo cultural y en ese sentido aprovechando tu pregunta permíteme que también haga alusión a algunos programas o algunas iniciativas que tenemos en Alumni One como es el tema de las visitas guiadas a determinados museos o a edificios muy simbólicos y muy representativos de nuestra sociedad madrileña como puede ser el Tribunal Supremo el Museo Arqueológico Nacional el Banco de España y muchísimas visitas que lo que pretenden es estrechar esos vínculos entre la comunidad alumna. Pues a todos los que nos estén viendo lo que les recomendamos es que visiten el portal de Alumni One porque además hay una cantidad de vídeos muy importante donde se pueden ver muchos recuerdos de estos encuentros y de otras actividades como lo de los tres minutos con que ha contado muy bien el delegado del rector porque yo creo que también son muy interesantes en algunos casos muchos de vosotros que habéis estudiado en la autónoma y posiblemente no os reencontráis con vuestros antiguos compañeros desde hace tiempo pues a lo mejor veis alguna compañera o compañero que hemos tenido la opción o el honor de entrevistarles y que seguiremos porque es un programa que nos está funcionando a todos muy bien. Ya para terminar Máximo Juan muchísimas gracias por acompañarnos hoy te doy la última palabra para que nos digas lo que consideres para cerrar esta conversación. Muchísimas gracias a ti Fidel por la deferencia que has tenido en mostrar interés en el programa Alumni One y darnos esta oportunidad de dar a conocer qué hacemos en Alumni One y dar la oportunidad a muchas personas que quizá no conozcan el programa Alumni One que es de reciente creación como servicio de la universidad que creó en el año 2014 pues animarles a que se inscriban que estaremos encantados de contar con ellos entre la comunidad Alumni y que les esperamos a todos y si me permites también un mensaje para que nos sigan en nuestras redes sociales en las redes sociales de Twitter en las redes sociales de Facebook en el perfil de LinkedIn y en nuestro perfil de Instagram. Os animo a todos a que nos sigáis en esas redes sociales que os inscribáis en el programa Alumni y para lo que necesitéis Alumni One tiene vocación de servicio y de ayuda a la comunidad universitaria. Un placer haber estado contigo y manteniendo esta charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias Máximo Juan Pérez delegado al rector para empleabilidad y Alumni One y yo solo le puedo decir que yo no estudié en la Universidad Autónoma de Madrid aunque no descarto todavía estudiar pero yo tengo mi carnet de Alumni One y yo soy de la One y lo seré yo creo que ya para siempre porque realmente es una universidad que te deja sello y realmente la sientes y la vives de una manera muy especial. Con lo cual yo estoy muy agradecido a Alumni a la Universidad Autónoma de Madrid y yo creo que a estas vivencias que podemos vivir y compartir con todos ustedes la maravilla que son estos 3.000 profesores y casi 30.000 alumnos que ha conformado esta universidad en sus poco más de 50 años como ha dicho muy bien el delegado del rector. A todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la One. Hasta la próxima. Hasta la próxima.